A entrevistar, a ver, a entrevistar ahora, he visto cosas en el último, a ver, ¿no puedo hablar para el público? A ver... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el público, me imagino que todos vienen a hacer una lotería, a ver si me toca este directo, entonces... ¿Quieres tomar? No. ¿Vale? 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 De evolving a alguien, ¿no? O mojo. No. ¡Oizations del camino! No. ¿Eh? No. ¿En qué sexuality? ¿Por qué están? Bueno. ¡Gracias! 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 Hala pequeños que ya salva un contacted en Filma RJ dijiste que con alguien ... no hay alguien que ... Dany y Gregory ... Lleva un débito o no ? ¡Aquí no te toca! ha sido atrás por uno y dos ¡GABO! ¡De eso y que quieras traer ... Bueno fue tu Bobby más. son los rasgos que ... ... ¿Qué está pasando? ¡A mí! ¡A mí que no te va a ir! 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 ¡A mí que no! ¡A mí que no! ¡A mí que no te va a ir! 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 ¡Hasta Caleb Capecco, no lo concedo de moja con él! ¡ Garriga! ¡Qué deseos de moja con el roja! ¡Gracias! 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 Si tú quieres que te toques, yo te salvo a mí Si tú quieres que te toques, yo te salvo a mí Te salvo a mí, te salvo a mí Te salvo a mí ¿Qué quiere decir? ¡¿Y yo te quiero decir que recognizable? ¡Ah! ¡ Alan! ¿Oye... ahi tenía la nieve deKit. ¿¿Tú...? Oye, aquí tenemos los rivales desde que habíassä свindo pedesa��ur baggage con el�� packages estuvieron en la adueina. ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 3, 6, 7, 3 3, 6, 7, 3 3, 6, 7, 3 Un pollo del negrito Un pollo del negrito 363 ¡Dete grito! ¡Dete grito! ¿Qué es lo que pasa? 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 para tu seguido y para ti todo lo que hay conmigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy de negro no me dejó por todo baño a seis minutos para volverme con mi renal y la voz tuya ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!